que estaban en mal estado. Pero queremos conocer más acerca del botulismo, qué es, cómo se contrae, cómo prevenirlo. Por eso tomamos comunicación con Gabriel Archidiácono, que es el jefe de toxicología del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. Hola, Gabriela, un gusto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender, a conocer más acerca del botulismo. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es el botulismo? El botulismo es una enfermedad neurotóxica que se genera a partir del consumo de, en este caso de neurotoxinas que fueron formadas previamente en este envase que estamos viendo ahora, son conservas. En el caso que se reportaron, fueron botulismos de tipo alimentario, o sea, fueron toxinas que se generaron mientras el alimento estuvo almacenado en esta conserva. Hay una bacteria que se llama Clostilin botulinum que se reproduce en condiciones especiales, principalmente en alimentos que no tienen un pH o una acidez necesaria para lo que es una buena conservación, alimentos que no se prepararon de forma correcta, mucho tiempo quizás fuera de la heladera, temperaturas elevadas, y eso hace que esta bacteria genere la toxina y cuando la persona lo consume, se intoxique. ¿Y cuáles son los síntomas que empieza a tener una persona justamente? En el caso del botulismo alimentario, principalmente empiezan con una parálisis que es de tipo descendente. Lo que primero empieza a sentir la persona es visión borrosa, problemas para enfocar, para ver algo, ver doble, se le puede caer los párpados, y después de ahí empieza a descender con problemas para tragar los alimentos, problemas para producir secreciones, la saliva, y después sigue progresando en forma descendente. Dijimos primero los ojos, después hablamos de la boca, de tragar, y después afecta principalmente lo que son los músculos respiratorios, y ahí puede afectar la respiración y eso puede ser letal. Si es una toxina, potencialmente muy letal. ¿Qué hay que hacer? Y además que presenta manifestaciones con muy poca cantidad de toxina ingerida. O sea, con poca cantidad de toxina ya se genera esta reacción tan grave en el cuerpo. ¿Y cuál es el margen, cuál es el tiempo que se tiene ante la aparición de estos primeros síntomas para acudir rápidamente a tener asistencia? ¿Y cuándo hay que aplicar la antitoxina? Lo antes posible hay que pedir asistencia porque hay un plazo de hasta cinco días en donde la antitoxina tiene efecto, si no el tratamiento es asistir al paciente, asistencia respiratoria mecánica, no hay una resolución con la antitoxina. Otra de las cosas más, bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de la preparación de estas conservas, más si son caseras. Y otra de las cosas que podemos hacer, si vamos a consumirlas, es ponerlas en baño maría por lo menos a 100 grados por 30 minutos y de esa forma esta toxina es termolábil, o sea, se destruye con la temperatura. Si nosotros calentamos esta conserva por 30 minutos a baño maría, o sea, en agua hirviendo, por lo menos durante tres días podemos consumir este alimento en conserva. Y si pasa más de tres días, otra vez hay que repetir el procedimiento. ¿Y cuál es el protocolo que se suele hacer ante la aparición de casos sospechosos? Se toman lógicamente, bueno, se atiende al paciente, muestras para poder confirmar si se trata de botulismo, ¿también se analiza cuál puede haber sido la fuente de contagio? Obviamente, sí, se toman muestras principalmente de suero, también de los alimentos, también se puede tomar muestras de lo que es el contenido gástrico, y podemos así determinar cuál es la fuente, ¿sí? Pero es importante encontrar estas toxinas para poder definir como un caso confirmado de botulismo. Y una vez aplicado el suero, ¿cómo es la evolución de los pacientes? Generalmente, la evolución dentro de los cinco días y en estos casos de botulismo alimentario, generalmente es bastante favorable. Sí. Lo mismo, lo que te estaba diciendo, es que es importante la confirmación del caso porque estos sueros son de origen equino, no son de origen humano. Así que no, no es que se administran en forma deliberada a cualquier individuo, ¿sí? Hay que primero confirmar el caso antes de administrarlo. Y realizar la aplicación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco más acerca del botulismo y sobre todo, bueno, cómo trabajar en prevención, ¿no? Con estos consejos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a su disposición. Muchas gracias, que tenga buen día.